Arrancamos con la pregunta del 2020, la número 1 ¿Cuáles son los problemas por los cuales tú, que estás vendiendo en Facebook, atraviesas este momento? Déjame aquí abajo en los comentarios tu respuesta ¡Hey! ¿Qué tal queridos amigos? Soy Cris Loza, arrancando este 2020 Ya me perdí dos semanas de este hermoso año que está iniciando Pero pues con las buenas pilas recargadas Ya con toda la energía de compartirte toda la buena onda de este canal Y toda la información que seguramente te va a servir de acá en adelante En todos los meses que vayamos pasando tiempo juntos Quiero anunciarte que este año me voy a dedicar exclusivamente a Facebook O todo lo que nos concierne, ¿verdad? Tutoriales sobre cómo vender, cómo armar fanpage Cómo monetizar tus páginas, ideas de negocios referentes a Facebook Ejemplos de páginas que han tenido éxito Noticias de nuestro querido Marc Y sobre todo la dinámica de Facebook Sobre cómo funcionan algunas cosas Problemas que tengas Todo eso lo vamos a tener en este canal Así que directamente ponemos la banderita azul Y vamos a arrancar en 2020 Todo totalmente Facebook Ya terminando los anuncios dominicales Me voy a lanzar con la temática de este inicio de año He estado investigando desde Navidad esta técnica Me ha parecido muy importante, muy sencilla Si hay alguno de ustedes allá que me está mirando Y ya podía encontrar lo mismo que yo Pues comentenme aquí abajo en los comentarios Qué cosas más podríamos sacarle de provecho Para que podamos obtener más ganancias En los que realizamos ventas por internet Bien, sin más Me voy a lanzar con una técnica en el marketplace de Facebook Para aumentar las ganancias Y quiero lanzarte un resumen súper rápido De lo que me parece relevante Saber al momento de aplicar esta técnica Así que me lanzo con un resumen súper rápido La primera cosa que tienes que saber Si tú haces mercadeo por marketplace Es el porcentaje de efectividad que tienes con las imágenes Y los anuncios que estás colocando Quiero que entiendas que el primer paso siempre es Colocar una imagen Y a continuación vas a poder ver dentro de estas De los indicadores Dentro de las opciones de venta Vas a poder fijarte que hay Un indicador llamado número de vistos Y vas a ver que cada imagen de venta O publicación que tú realizas Tiene una cantidad determinada Y bueno, obviamente abajo de eso Vas a poder ver el número de mensajes Que te está llegando con respecto A la cantidad de vistos Quiero que sepas que este es un indicador Muy importante para medir Si es que estás teniendo una publicidad de calidad Porque básicamente El número aceptable mínimo Es el 10% de la cantidad de alcance Que tengas en una publicación Si por ejemplo hay 100 personas Viendo tu publicación Es muy aceptable Es correcto que el 10% Por lo menos unas 10 personas Te hayan hablado Para comprarte el producto Que hayas colocado Así que no te olvides La parte del porcentaje de efectividad En Marketplace La segunda parte tiene que ver con el algoritmo De Facebook Y esta es una barrera Que todo el mundo Tiene que atravesar Y si es que no sabes Específicamente Cuál es la mejor forma De atravesarla Obviamente te vas a quedar Rezagado En Facebook En vez de ser una carretera De fácil acceso Se va a volver Un yunque Se va a volver Directamente Un peso Pesado Encima de ti Que no te va a dejar avanzar Tienes que saber Primero que nada Que bueno Esto es algo que he investigado Que el Marketplace Está un poco más libre En tema de algoritmos Que el tema de los grupos Y esto es porque En los grupos Al manejarse Tal vez un feed de noticias Cuando tu ingresas Vas viendo Noticia a noticia O anuncio a anuncio Sobre todas las cosas Que se están publicando Y obviamente Bajo ese algoritmo Tu ya sabes Y si no lo sabes Tengo acá el video Sobre como funciona El feed de noticias de Facebook Pero básicamente Este feed Solamente va a mostrar Un porcentaje reducido Menor al 10% De toda la gente Que compone el grupo Tus anuncios De venta Entonces Si tu estás haciendo Un anuncio Y crees que vas a llegar A 20 mil personas Dentro de un grupo Y digamos que el grupo Compone 20 mil personas Quiero decirte Que solamente Vas a llegar al 10% Entonces Eso lo reduce más Y lo complicado acá Que he podido revisar Es que este número reducido No necesariamente Es tu cliente Potencial No está tan segmentado Entonces Ahí es donde estás Perdiendo mucha oportunidad En cambio En el marketplace Me he dado cuenta De que uno No cuenta con este feed No cuenta con este algoritmo Así que Creo que Si llega a la gente De una manera más Filtrada Estoy de acuerdo Porque tiene otros indicadores Que hace que la gente Puede encontrar Diferentes productos Pero no es Tan reducido Como un feed Eso Lo segundo Es que Básicamente Como está filtrado Por categoría De venta Entonces Esto hace que la gente Al seleccionar la categoría Tengas O sea Este direccionada Hacia lo que quiere comprar Y para ti Te conviene un montón Porque eso Direcciona Al cliente potencial Al cliente que quieres Hacia tus productos Ejemplo sencillo Si tú estás vendiendo Un celular Y lo colocas En categoría De teléfonos móviles Te aseguro Que toda la gente Que cliquee En esta opción Va a poder ver Tu producto Uno Y segundo Que le va a dar Mayor interés En comprarlo Diferente En un grupo Donde todo el mundo Lo puede estar observando Y no necesariamente Está buscando un celular Ahí La yapita que te doy Es que Los Ambos espacios Tanto el marketplace Como los grupos De comprimenta Están Si o si Ligados Reglamentados Por las normas Comunitarias de facebook Y esto nos dice Que evidentemente No vas a poder Publicar O segundo Te van a rechazar Limitar Hasta sancionar Si tú irrumpes Si tú infringes Estas normas Y obviamente Pues tu producto No va a llegar Si bien a un alcance largo O si no va a ser Un alcance reducido O incluso te lo van a quitar De el espacio En el cual Te estás vendiendo Entonces Mi resumen Podría ser que Si es que en grupos De compra y venta Ya hay como dos Algoritmos Que te impiden vender Y en marketplace Solamente hay uno Segmentar a tu público Hacia algo que Sea mucho más favorable Para ti Si es que estás Segmentando bien Yo diría Que marketplace Es un buen espacio Para realizar Tus ventas La tercera cosa Que tienes que saber Es sobre Las opciones De administración De cada producto Que estás vendiendo En marketplace Creo que la parte Relevante acá Tiene que ver con Vamos a decirlo así Tres opciones La primera Tiene que ver Con el hecho De marcar como vendido La cual la veo Muy útil Porque cuando ya Tu producto Se ha acabado Tu producto Ya ha concluido La etapa de venta Directamente Hacerle clic acá Ya anula La publicación Y ya no tienes Que estar Respondiendo mensajes O directamente No tienes que estar Acumulándote De mensajes Que ya no van De acuerdo A tu estrategia De venta La segunda Tiene que ver Con el tema De marcarlo Como pendiente Y esto es muy útil Lo he utilizado yo Como para darle Un espacio de pausa En caso de que Digamos Yo no quisiese vender En fin de semana Pero si de lunes a viernes Lo he activado Me ha dado un espacio Tranquilo Para poder manejarme En facebook Sin tener mensajes extra En el tiempo En el que lo he marcado Luego volver a habilitarlo Para seguir vendiendo Lo he visto muy útil Yo te lo recomiendo Y la última Tiene que ver con La administración En que si lo puedas Eliminar la publicación O directamente Puedas editar Si tiene algún problema Es súper útil Ya sabes Son opciones Que son estándar Todo el mundo Las sabe Las conoce Sabe que puedes hacerlo Hasta en un grupo De compra y venta Pero yo veo Que esto me ha simplificado Las cosas Para que yo pueda Tener un mayor control Sobre cuántos mensajes Me llegan Si es que yo cometo Un error Corregirlo rapidísimo Más adelante En este video Te voy a explicar Unos tres consejos Adicionales A estos que te estoy comentando Para que puedas Mejorar tus ventas En marketplace Solo quédate Hasta el final del video Ahora Lanzándonos al meollo Del asunto A lo que nos Compete Directamente te voy a explicar Ahora cuál es La técnica Que he utilizado Así que esto es Cómo incrementar El alcance De tus ventas Y tus clientes Potenciales En Facebook Bueno la técnica No es nada complicada No es nada rebuscado Del otro mundo Es posible que ya Ya la hayas visto Pero Si la usas De la forma adecuada Puedes incrementar Tus ventas Prácticamente En un lapso De dos semanas Y puede explotar En cuanto No sé si tú Habrás visto Este icono Al lado de la administración De tus ventas En Marketplace Dice renovar Publicación Esta opción Que se coloca Facebook Te permite renovar Una publicación Durante cuatro sesiones Y cada sesión Tiene siete días En las cuales La publicación Está habilitada Y esta es la parte Interesante Por los siguientes puntos El primer punto Tiene que ver En que si tú Has respetado El tema De las normas Comunitarias Los algoritmos Además tu imagen Es muy Muy buena De muy buena calidad Y además Has logrado Que la gente Enganche con tu texto Pues obviamente Te voy a decir Que en los primeros días Vas a aumentar El rango Como te digo Las probabilidades De visibilidad Y la cantidad De mensajes Ahora Si tú Haces clic En esta opción Pasados los siete días Yo te puedo decir Que la siguiente semana O sea La segunda semana Tu publicación Se va a incrementar Entre un 25 A un 50% De la calidad De la visibilidad Que tiene En este momento Te doy un ejemplo sencillo Que si tú En esta semana Has logrado 100 personas En visibilidad Vas a lograr Entre 125 A 150 personas Más Y esta publicación Tendría O llegaría A tener Entre 250 Personas En visibilidad Y estamos hablando En mensajes También En la misma dimensión Así que el primer punto Lo resumo De esta forma Que si tú Haces las cosas De manera adecuada Y haces La renovación De estas Cuatro sesiones Esa publicación Puede despegar Y realmente Amplificar La cantidad De ventas Que puedes llegar A tener Bueno Potenciales clientes Que puedas tener Si utilizas Todo Como yo Te lo he explicado El primer punto Ya te da Buenas oportunidades De venta El segundo punto Tiene que ver Con la cantidad De publicaciones Que puedes hacer He visto que Marketplace No te dan un límite De cuantas publicaciones Puedes lanzar Así que Yo te puedo decir Que sería conveniente Que hagas entre Un mínimo De 5 Y hasta Un máximo De 10 Publicaciones Obviamente Probando Y probando Y probando Todas las que Vayan funcionando Entonces Si tienes Un rango Entre 5 A 10 Y calculas Que todas Las vas a Renovar Obviamente Pues el nivel Va a incrementar Por cada publicación Va a incrementar Mucho más Y si tú Eres el vendedor De por medio O sea La base De estas publicaciones Créeme que El peso En algoritmos Para ti Como vendedor Van a incrementar Y eso Para las futuras Publicaciones Que vayas a realizar Tercer punto De esta estrategia Súper sencilla Es que Uses Las publicaciones Que mejor Te han funcionado En el mes pasado O sea Estamos hablando De que en enero Vas a probar Esta estrategia Ya en febrero Vas a tener Una base De 4 publicaciones Como mínimo Que te hayan dado Tremendos resultados Y esas Las vas a volver A lanzar En febrero Esto Te promete Que vas a tener Una base De clientes Mínima Porque facebook Obviamente Sabe que esas publicaciones Han funcionado Entonces Al volver a lanzarlas Vas a tener Esa base Esa cantidad De clientes Mínimo Que te va A llegar Constantemente Y vas a poder Vender Sin tener Problemas Y ver si Una publicación Funciona O no Funciona Y ya Obviamente Ya más adelante Vas a poder Probar con Nuevas Imágenes A medida que Estas 4 Están funcionando Para ir Renovando Y mejorar El alcance Paso 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 Y Súper sencillo No hay nada más Que explicar Obviamente Que si quieres Mejorar Alguna cosa De todo Lo que te estoy Explicando Acá Le voy a dejar El enlace De mi curso De ventas De Facebook Para que puedas Revisar Algún concepto Para que puedas Afinar Alguna habilidad Y si tienes Alguna pregunta Ya sabes Déjalo aquí Abajo En los comentarios Que yo A partir De todo Lo que comentan Pues voy Armando Los temas Y voy Viendo Que cosas Son más Complicadas Para nosotros Los vendedores Y en base Eso lo voy Probando Y ya te lanzo Videos así Donde puedo Encontrar Estrategias Que te sirven Un montón Ahora ¿Recuerdas Que te iba A hablar Sobre 3 Tips Para mejorar Tus ventas En Marketplace? Bueno Acá están Los tips El primero Tiene que ver Con destacar La imagen Ya sabes Facebook Y Marketplace Están dando Las imágenes De un producto Que tal vez Sea el tuyo Mismo Y se repite Y se repite Entonces La ventaja Acá Que tienes que tomar Es buscar Y hurgar Entre todas Las imágenes Posibles Que haya Sobre tu producto Que se esté vendiendo Dentro de tu país Y sacar Obviamente Una imagen Que destaque Que sea totalmente Diferente A todo lo que La gente Está colocando Si todo el mundo Usa un fondo blanco Tu usas un fondo negro O tu usas una persona En la imagen Si todos están usando Solamente el producto La idea es Colocar algo en la imagen Que pueda destacar Ya sea en color Ya sea en forma Ya sea en tamaño Segundo consejo Que te doy Es utilizar varios modelos La gente se limita Simplemente a un solo diseño Y a veces eso No le da La rentabilidad La calidad En la imagen Que debería ser Obviamente Ya te hablé Sobre este indicador Que te dice El número de vistos Y con eso Vas a medir Si tu diseño Realmente está funcionando Si es atractivo Para la gente Y si no lo es Ya no lo vuelvas a repetir Cambia el diseño Y haz nuevos modelos Hasta encontrar uno Que realmente Le interese a la gente El tercer punto Tiene que ver con Dar un margen De efectividad A todas tus publicaciones Yo por lo general Yo por lo general Le doy unas 6 horas De efectividad Para ver si realmente La publicación Que he lanzado Me va a funcionar Y de no ser así Pues obviamente Pasadas las 6 horas Yo lo bajo De marketplace Vuelvo a diseñar Y vuelvo a subir Otras imágenes Para que no esté Pues obviamente Perdiendo el tiempo Para ver Si es que Es la imagen Si es el mercado O directamente Tengo que tardar Ya sabes Si te gustó el video Regálame un like Aquí abajo Compártelo Con todas las personas Que estén utilizando Marketplace Como un espacio de venta Y quiero seguirlas Estas son mis redes sociales Por si quieres seguirme Déjame todos los comentarios Sobre el video Que acabamos de realizar Y explícame Que problemas tienes tú En Facebook Porque estoy realmente Convencido Totalmente Enfocado En responder Todos los problemas Que tengamos acá En la red social Ya lo sabes Soy Cris Loza Te mando Un abrazo Para este 2020 Y nos vemos Hasta un siguiente video Chao